¡Feliz Navidad! ¡Vamos a contar! Uno. Yo veo un Papá Noel. Uno. Dos. Yo veo dos árboles de Navidad. Uno. Dos. Tres. Yo veo tres hombres de nieve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Yo veo cuatro coronas de Navidad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Yo veo cinco botas de Navidad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Yo veo seis duendes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Yo veo siete bastones de Navidad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Yo veo ocho galletas de jengibre. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Yo veo diez campanas de Navidad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Yo veo doce estrellas de Navidad. Yo veo doce estrellas de Navidad. Vamos a contar otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Diez. Once. Doce.